Van a sonar zascas por doquier. Yo la primera vez voté en blanco y me acuerdo perfectamente. Y luego he votado diferentes opciones. ¿Diferentes opciones? ¿Cuáles? O políticas. ¿Pero cuáles? Pues mira, desde partidos independientes, partidos del bipartidismo. Esto de votar a diferentes opciones políticas, al final van a tener razón estos que os llaman la veleta naranja. El líder de Vox en Andalucía ha dicho cosas como esta. Contra la violencia, tolerancia cero. Depende de quién sea el violento, las feminazis psicópatas de género no cuentan. Cuando alguien que te acaba votando ha dicho esto, ¿a ti no te incomoda? A mí es que no comparto nada con ese hombre. ¿Los votos? ¿Los votos? Vamos a ver. ¿Vais a ir este año a la manifestación del 8 de marzo? A la huelga. La de huelga no lo sé. ¿O qué? ¿Cómo? Pero me gustaría... ¿Lo estás pensando este año? No lo sé, es que no lo sé. ¿Qué le dirías a un trabajador que cobra el salario mínimo y que ha visto como tu partido criticaba la subida de ese salario mínimo? Pues porque nosotros somos partidarios de complementos salariales. Yo no creo que haya que permitir que en España un empresario pueda pagar salarios que no permiten vivir y que luego tú le complementes con una ayudita. Yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno es asegurar que el salario mínimo que se paga en su país permite a las personas que viven y trabajan en su país vivir con dignidad. Parece que nos vamos a tomar un cajito. Un cajito. ¡Caito! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.